Hola que tal amigos de EA Sports, soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años por Mario Alberto Quintas. Que tal Fernando, si es realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Que buen partido que se viene a continuación señoras y señores, es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool contra Ajax. Hoy me parece que todos tienen garantizado el sacarle rédito al boleto por el que han pagado. Y ustedes en casa también lo van a disfrutar porque frente a frente hay dos auténticos jugadorazos. Bueno la verdad que hemos venido con mucho entusiasmo este partido, hay dos pedazos de jugadores dentro de la cancha que ojalá no nos defrauden. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salí del hotel y te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped. Pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Vaya partido el que se viene. Comenzamos. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Mete pierna para quedarse con la pelota. La hace Sune. Hunteler. De nuevo se apoya en su compañero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se apoya en la raya. No consigue robar el balón y será lateral. Y la devolución a su compañero. Big Naldun. James Milner. Tiene la pelota todita a los pies. Entre Sune de peligro. Corta bien esa pelota. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Jordan Henderson. James Milner. Era buena la intención pero les cortan el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Big Naldun. Que ahí la tienen. La pierde una maravilla. Qué bien como se juntan. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. La hace Sune. El disparo. El disparo. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. James Milner. Money. Epa. Este es buena. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quieren le tiran un peluche. Jordan Henderson. La hace Sune. Se viene un lateral. Le saca la pelota que sigue libre. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tiene que pasar por el arquero. A jugar el fútbol con las manos. Salah. Lobren. Big Naldun. Jordan Henderson. Georgina Big Naldun. Salah. Para mí que no hay duda Mario. Es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pinta después de haberlo visto al banderillero. Hay que callarse. Pegame de vuelta. Y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí señor. Entra el jugador y quizá tenga una. Firmino. La pelota que va Ross de Cisper. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Hay quien reclama tiro de esquina. Pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Georgina Big Naldun. Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Se acerca y crea peligro. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Es falta clara del Liverpool. Mala marca y tiro libre. Lasse Zune. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Ha sido un partido bastante regular diría. No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno. Ha pasado desapercibido. Está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno. Tranquilo. Este es un buen jugador. Arranca la segunda parte. La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo. Todo de nuevo en Anfield. Puntelar. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. La hace Schune. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Gran centro, jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Zala. La hace Schune. Esta pelota va a ir al costado. Ahí va avanzando con la pelota. Big Naldun. James Milner. Mario, si encontrás a don Julio, le decís que se dé una pasadita por acá. ¿Para qué? No, para que nos traiga un café, porque con lo dormido que puedo estar viendo este partido. Sí, realmente es un partido muy malo, donde no están dejando nada dentro de la cancha. Lleva la pelota a zona de peligro. Le sacan la pelota, que sigue libre. Jordan Henderson. Big Naldun. Virgil van Dijk. Entra en zona de peligro. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Atento con el pase, puñetazo para desviar la pelota. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Tiene con quien tocar. A ver si llega la diagonal. Giorgino Big Naldun. ¡Bel disparo! Llega el tífalo del portero para abrazar la pelota. James Milner. Se acerca a zona de ataque. Big Naldun. Otra vez encuentra. Big Naldun. Balón al polo. Lateral en ataque. Un poco de sangre fresca desde el banco para Liverpool. Emre Khan. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Entra el jugador y quizás tenga una. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Manny. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Buen balón al segundo palo. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Sigue ganando terreno con la pelota. Firmino. Bien para tapar ese disparo. Le están sumando dos minutos de agregado. Juntelar. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Igualado. Juntelar. 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 Juntelar.